Abrimos el telón con este sexteto, el aplauso de ustedes mismos para Glovisión, espectáculos, que se siente esa emoción, muchachos, vos veis en la casa representando, están, bueno, obviamente emocionados por regresar a Venezuela, además con tres funciones especiales en el emblemático Teresa Carreño, ¿qué tal? Nada, contentísimo, contentísimo, sumamente ilusionado, no solamente venir a Teresa Carreño, que es un lugar tan importante en Latinoamérica, sino venir a cantarle de nuevo al país, tenemos esa deuda muy grande con toda Venezuela y nada, venimos con el corazón en relieve a hacer un montón de conciertos y vernos con ese público que tanto echamos de menos. Mira, tú sabes que a través de nuestras redes sociales nosotros siempre estamos activados con nuestro público y hay una pregunta que es la más latente de todas, que después de tantos éxitos, de tantos temas, de tantos Grammys, de una proyección internacional maravillosa, la gente está brava, que por qué una última función, que por qué van a hacer esto, por qué le van a hacer esto al público venezolano. Bueno, este, es entendible, ¿no? Porque siempre hay una esperanza de hacer una nueva canción, nuevas cosas, pero yo creo que el ciclo que ya comenzamos hace veintipico de años, todos juntos ya ha llegado a un punto en el que queremos cerrarlo y comenzar de nuevo. Siempre la gente va a escuchar de nosotros, tanto en proyectos individuales como en cosas que quizás nadie sepa porque escribimos juntos, siempre nos vemos, vamos al estudio. Así que esta última función de Bosbeys es nuestro último reencuentro como Bosbeys, pero seguimos haciendo música porque es lo que nos apasiona hacer. Pero es que hay muchos artistas que, bueno, la misma Cher, vale, vamos a citarla. ¿Cuántas veces Cher no se ha despedido? ¿Y por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Bueno, creo que es más que todo, como estaba diciendo Luis, es llegar a un punto donde ya tienes la necesidad de cerrar un ciclo y comenzar otras cosas, definitivamente. Van a hacer muchas últimas funciones, va a ser toda Venezuela, toda Latinoamérica, todo Estados Unidos, casi toda Europa, entonces van a hacer muchas últimas funciones. Esa es la estrategia. Este show es tan especial que cada show vale por cinco, vayan, vayan. Mira, pero tienen el número ya de las fechas de las ciudades, de los espacios que van a tener para esta última función. Bueno, no tenemos un número específico, pero yo creo que vamos a hacer más de 40 conciertos, por lo menos en Venezuela van a hacer más de 15 conciertos, si Dios quiere. Se siguen sumando y se suma Colombia, se suma Chile, se suma Argentina, Estados Unidos, muchas ciudades en Estados Unidos, muchas ciudades en Europa. Y yo creo que, bueno, nada, cada vez esto se va poniendo más grande, se va calentando y se va poniendo más grande. Todo esto, sí, nuestro cuerpo aguanta. Pero ya va, se están preparando físicamente, están haciendo algún tipo de ritual, bueno, los años por ahí. Ah. El calendario en verdad nos está pegando en la madre. Ya nosotros. A esta edad, 28 años, imagínate, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, además que nos corrieron sin aceite como unos cuatro o cinco años, entonces. Entonces, pero no, tenemos las ilusiones súper a flor de piel, estamos emocionados con el encuentro, no solamente nosotros seis, haciendo música nueva, sino con ese público, con esta gente. Volver a cantar juntos, volver a ver las caras, volver a vivir una noche especial junto a todos, nos tiene súper emocionados. ¿Cómo hacen para el proceso de selección de tantos temas que tienen para poder complacer a todo el mundo o intentar complacerlos? Bueno, como lo dijiste muy bien, vamos a intentar complacerlos, son muchas canciones, mucha historia, muchos discos, ¿no? Pero, pero nada, creo que tenemos muy claro las canciones que realmente el público quiere escuchar, tenemos que ordenar nuestros caprichos, nosotros queremos cantar. Y también sabemos que tenemos un público duro, un público que fue de disco, ¿no? Que se escuchaba los discos de arriba abajo y que hay canciones que nunca fueron un single, que nunca tuvieron un videoclip, que nunca figuraron en ninguna cartelera, pero que significan mucho para cierta gente, ¿no? Y también van a estar en show. Y hablando del concepto del show, de la última función, ¿ya aprendieron a bailar? Los vamos a ver bailar. Blanca, Blanca, santo se ríe de esto. Se van a impresionar porque si pensaban que hace 12, 15 años bailábamos mal, ahora se van a impresionar mal. O sea, vamos a ver. ¿Y la cosa está peor entonces? Absolutamente peor. Con unos movimientos medio interesantes, de viejos cuarentones, pero con amor lo vamos a hacer. ¿Qué decías? Un poco geriátricos van a ser las coreografías. Miren, pero queremos, además de eso, conocer si ya después de estas tres funciones, que están sold out en el Teatro Teresa Carreño, imagínense ustedes lo importante que debe ser para ustedes, si ya tienen la próxima fecha ya lista, después de estos tres conciertos acá en Caracas. Sí, vamos a ir a Maracaibo el 4 de noviembre. Eso es ya. Eso es ya, me recuerdo Maracaibo por una situación sentimental, pero la gira abraza a todo el país, yo creo que para nosotros era muy importante. Si vamos a hacer una gira, encuentro, por favor, que no falte una sola ciudad de ese país que tan tomamos. Qué bonito, además que el público los acompaña donde sea, pero para ustedes que están viendo a través en esta emisión, en vivo y en directo, vamos a despedirlos con música, ¿les parece? Listo, yo los dejo acá porque yo no se me da esto. Voy a cantar, arropar, que te arropen nuestras cosas. Si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo, que tiento el alma en un ropero, para ponérmela de gala si te veo, no tengo nada que guardarme. La vida en pa' qué pa' regalarte, si no vienes a rescatarme, mi corazón pongo en remate, sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco. Dos veis para ustedes en la casa, el aplauso para ustedes, mis queridos amigos, talento venezolano y qué nivel de talento. Gracias por acompañarnos, arroba espectáculos, guión bajo gb, arroba Ronald Sanoja. Ah, cerramos el telón, cuídense mucho. Gracias. Gracias.